Las personas mayores que viven en residencias sufren algunos problemas sociales o de salud. A menudo se sienten poco queridas, les cuesta comunicarse con otras personas y acaban teniendo una sensación de soledad. Diversos estudios han demostrado que la presencia de una mascota puede ser beneficiosa. Está demostrado que aumenta sobre todo que es un elemento motivador, es un foco de atención, por tanto te facilita siempre que las tareas sean atendidas de mejor forma que cuando no tienes ese tipo de foco. Los animales atraerán atención gracias a sus movimientos y sus exhibiciones de juegos. Esto va a motivar a las personas mayores y despertarán su interés. Es algo totalmente diferente, les cambia la rutina y la verdad es que reaccionan muy bien, les encanta el perro, le tratan maravillosamente bien y con eso se pueden trabajar objetivos de forma mucho más fácil. Sencillos juegos que al final son técnicas muy beneficiosas para ellos. Pues la verdad es que si aquí dejaran tener un perro, lo llevaríamos mejor que lo llevamos. Una vez más, el perro es el mejor amigo del hombre. Gracias. Gracias. Gracias.